Grupo Cero Televisión Bueno, estamos en el programa número 141 de Poesía Más Poesía. ¿Quién vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a Lord Byron. En realidad se llamaba George Gordon Byron. Gordon. Nació el 22 de enero de 1788 en Londres. Era hijo del capitán John Byron, que era descendiente del linaje aristocrático y de la escocesa, que era su segunda esposa, Catherine Gordon. John Byron era un poco suelto en la economía y gastó las dotes de sus dos esposas. Huyendo a Francia, porque era perseguido por sus acreedores cuando su hijo contaba con dos años de edad. Deja a su hijo, a John Gordon, a los dos añitos, y a su esposa Catherine sin un duro y huye. Y ya nunca más volvería a verlos. Le dejó numerosas deudas y una hija de un matrimonio anterior, Augusta. Estas dos circunstancias, esta hija de un matrimonio anterior, Augusta, y esta situación de penurias económicas, van a influir decisivamente en la vida del futuro escritor. Al marchar su padre a Francia, la madre y el hijo se instalan en Aberdeen, en Escocia, donde Byron vivió hasta los diez años. Él calificó su infancia de triste, por las penurias económicas y también por una deformidad que tenía en el pie que le hacía cojear. Tuvo que calzar un zapato ortopédico durante toda su infancia, aunque dicen que aprendió a correr antes que a caminar y aún cuando anduvo cojo, presumía de andar más rápido que muchos. Al alcanzar la juventud, sus maneras y modales le sirvieron para disimular esa cojera, haciéndola parecer un caminar excéntrico y al mismo tiempo distinto. Aseguraba Byron que la relación con su madre durante la infancia se desarrolló a partes iguales entre besos y golpes. Padre le llamaba Cojo Bribón y él se vengaba llamándola Vieja Viuda, a pesar de lo cual siempre dijo que nadie le había comprendido como él. A los nueve años, viviendo en Aberdeen, su madre le pone una institutriz que se llama Mary Gray, que era una devota calvinista, que le introdujo la lectura y la comprensión de la Biblia y que inicia el niño en las prácticas sexuales. Al parecer, el poeta aseguraba que aquella relación le ayudó a madurar y que constituía para él un buen recuerdo. En el año 1798, cuando ya el niño contaba con 10 años, fallece su padre y fallece su tío abuelo William, que era el quinto varón Byron. Con ello, el niño, a sus 10 años, hereda el título y hereda las propiedades que eran constituidas por una residencia en Newstead Abbey, que incluía una abadía. Al parecer, estaba un poco en estado ruinoso. Aún así, la familia compuesta por el niño, su madre y la niñera Mary Gray, reside allí, se traslada a residir allí, a pesar de las dreudas y del estado en el que estaba todo. Y Lord Byron va a hablar de esa residencia como su favorita, la de Newstead Abbey. Un año más tarde, dice que la tiene que vender para pagar deudas. Y, posteriormente, en uno de sus matrimonios, dice que va a adoptar el nombre de Noel para recibir una herencia de su suelta. Entre 1801 y 1805, el niño estudia en la prestigiosa escuela de Harlow, de muchos de ustedes han conocido, a través de la revista Decoración de Corazón. Fue a Harlow, una prestigiosa escuela donde iban los chicos bien. Ahí empieza a escribir sus primeros versos y conoce a muchos de los que serían sus mejores amigos, como es el caso del político John Cam Hope House. A los 15 años, Byron va a conocer a su primer amor. Se enamora apasionadamente de Mary Chazul, una joven perteneciente a una distinguida familia con propiedades colindantes con Newstead. Pero ese amor no es correspondiente. Sufriendo el poeta un gran desengaño que se reflejó en poemas como El sueño. El sueño. La vida es doble. El sueño tiene un mundo propio, límite de las cosas que no están definidas. La vida y muerte. El sueño tiene un mundo propio y un extenso dominio salvaje y realista. El sueño revelado respira con su aliento lágrimas y torturas tocadas de alegría que aligeran su peso cuando nos despertamos, quitándonos el peso de luchas y fatigas. Dividen nuestro ser, aunque luego se vuelan parte de nuestro tiempo, de nuestra propia vida. Heraldos de lo eterno que pasan como sombras sobre nuestro pasado y hablan como civilas que predican futuros. Su fuerza y poderío son el gozo o la angustia. constante tiranía que nos vuelve hacia aquello que no hemos sido nunca. Visiones esfumadas nos despiertan y agitan. ¿Es acaso el temor de fantasmas errantes? ¿No es el pasado espectro? Sombra desvanecida, creación de la mente que puede hacer sustancia, poblando las estrellas de refulgente vida y dando aliento a formas impalpables, etéreas, que a la materia anulen y que la sobrevivan. Una visión soñada quiere recordar siempre, tal vez durante el sueño, una idea en sí misma, pensamiento dormido, capaz de eternizarse, remansa en una hora, toda una larga vida. escrito en julio de 1816 en Vicia Diodati, cerca de Ginebra, la traducción es de María Alfaro, y está publicado en poemas líricos Adonais, 1950. En esta época, también Lord Byron mantuvo relaciones con jóvenes de su mismo sexo, si bien sus biógrafos no hablaron de ellas tan abiertamente por estar penada a la homosexualidad en aquellos tiempos. En 1805, ingresa por fin a la universidad, pero manifiesta una gran inconformidad porque asiste al Trinity College de Cambridge y él quería entrar en Oxford. Bueno, entra a Cambridge y sin embargo, pues en este lugar va a dar muestra de su prodigiosa inteligencia y su aún más evolucionada vanidad, la cual lo llevó siempre a realizar innumerables escepticidades con la única finalidad de ser original, alejándose así de la tan temida vulgaridad. Aunque nunca fue un estudiante brillante ni un erudito, fue una época de numerosas lecturas que le ayudaron a formarse como escritor. Como en el internado en el que residía, no se permitían perros ni gatos, pues para tener una mascota a Lord Byron le dio por tener un mono de mascota y se paseaba por el campus con su mono. Entonces, bueno, fue obediente pero a la vez pues un poco excéntrico. Tenía además una gran capacidad para ser amigos. También aprendió boxeo y edima, disciplinas fundamentales inherentes a la élite social a la cual pertenecía. Apenas con 19 años, en 1807, publica su primer libro, Horas de Ocio. La antalogía, es decir, que era, recogía sus primeros textos, suscitó críticas feroces. Pero también, por otro lado, una aprobación de muchos lectores. Y al parecer, a Lord Byron le era indiferente estas opiniones. Es más indiferente a la crítica que al elogio. Y a la crítica le respondía de forma directa a través de cartas y notas en los periódicos. Por ejemplo, la crítica del Edinburgh Review no hizo más que provocar justamente la ira del escritor, quien, siguiendo el consejo de su amigo Scrooge Bergmoor, publicó a manera de réplica el libro Bardos, ingleses y críticos escoceses en 1809, que se convertiría en su primer éxito literario. De Bardos, ingleses y críticos escoceses. Y debo aceptar lo que oigo. Y debo aceptar que Fitcher al rompe sus berridos y llene una taberna con pareados estridentes. Y no debo yo cantar no sea que los Bardos escoceses arremetan a mi rima que voy a publicar para bien o para mal. Mi tema serán los tontos, permitid que la sátira sea mi canción. Oh, el más noble regalo de la naturaleza, mi pluma gris, la pluma de ánade, esclava de mis pensamientos, obediente a mi voluntad, arrancada de tu cuerpo pajaril para convertirse en pluma, este poderoso instrumento de los hombres pequeños, la pluma, predestinada al alivio de mentales congojas, de las mentes que elaboran el gran verso o la gran prosa. Aunque las ninfas desamparen y ridiculicen los críticos, el orgullo del autor, el solaz del amante, qué genios y qué poetas despiertas tú cada día, con qué frecuencia se te usa y con qué parquedad se te alaba, condenada al mudo olvido con el tiempo, con todas las páginas que tuviste el poder de dejar escritas, más tú, tú por lo menos, mi propia, perdón, perdón, con qué frecuencia se te usa y con qué parquedad se te alaba, condenada al mudo olvido con el tiempo, con todas las páginas que tuviste que poder de dejar escritas, más tú, tú por lo menos, mi propia pluma especial, en un tiempo abandonada y hoy recuperada, serás libre como Amé cuando hayamos terminado, por más que te hayan rechazado, sabes lo mucho que yo te amo, hoy subiremos a lo alto, nuestro sendero no se verá marcado por temas vulgares, ni visiones orientales, ni sueños despiadados, nuestro camino será de espinas, pero liano, terzo será el verso y el estilo claro, cuando el vicio triunfante establece su dominio soberano, obedecido por todos aquellos que solo al vicio se rinden, cuando la locura frecuente precursora del crimen adorna su tocado al gusto de moro y cristiano, cuando pícaros y tontos son especie establecida que sopesa su justicia según la escala del oro, incluso los más valientes se asustan del público desprecio, temerosos de la vergüenza y vírgenes de otros miedos, pecan más oscuramente, aterrados ante la sátira y se amedrentan por el ridículo que no por la ley honrada. De bardos ingleses y críticos y escocés Mirad, mirad cómo pasa uno y otro tropel de escribidores, cómo desfilan en larga revista, ansiosos por ser noticia, espoleando para el galope sus aítos pedazo, sosteniendo igual carrera en rima y pentámetro épico, amontan oda sobre oda, soneto tras soneto y los cuentos de terror se atropellan en el camino y las medidas en juego son inconmensurables, pues la babeante estulticia agradece con amplia sonrisa una variada canción, amiga de la extraña y misteriosa monotonía, admiradora del verso que es incapaz de entender, así las canciones de jugadores cantautores, Dios quiera que sean las últimas, sueñan plañideras hasta reventar en arpas a medio cordar, mientras los espíritus del monte parlotean con los duendecillos del río, que por las noches las damas puedan oír los sonidos y los duendes malcriadillos de la casta de Gilpin Horner atraen a través del bosque a caballeros fronterizos y saltan a cada paso, sólo Dios sabe cuán alto, asustando a los niños lerdos, sólo Dios sabe por qué. Mientras dan de alto puente en sus habitaciones encantadas, prohibiendo que lo lean caballeros que ni saben deletrear, pachan un reo a la tumba de un hechicero y luchan con hombres de pro para ahuyentar a un villano. Debardos ingleses y críticos escoceses. ¿Es posible que el bueno de Coleridge pase aquí desapercibido, propenso a la tímida estanza y a la oda turgente? Aunque suelan ser sus preferidos los temas inocentes, la oscuridad no deja de ser una muy grata invitada. Si la inspiración se niega a ayudar a aquel que confunde una musa con un hada, no hay quien gane en tan alta métrica al bardo que aspira a elegizar a un asno. El tema es tan adecuado a su nombre mente que rebuzna al laureado de la orejuda casta. Así que cuidadito con meteros con los Bayron. Bueno, el sexto varón de Bayron ocupa en 1809 un escaño en la Cámara de los Lores y poco después inicia un viaje acompañado de su amigo John Hope House visitando así España, Malta, Albania, Grecia y Turquía. Ni que decir tenemos que en cada uno de esos lugares dejó una gran cantidad de corazones rotos e ilusiones quebrantales. Una de las aventuras amorosas más destacadas de este periodo fue aquella que sostuvo con una joven turca quien al ser descubierto sus amoríos con Bayron fue acusada y sentenciada por el crimen de haber mantenido relaciones amorosas con un cristiano. La condena es ser arrojada al mar posida dentro de un saco. Hizo entonces la suerte que ignorante como era de la situación Lord Bayron por casualidad pasara cerca del lugar de la ejecución justo en distante en que su amada iba a ser asesinada. Así escuchando los desesperados gritos de una dama el caballero prestamente intervino en la situación con el objetivo de salvarla sorprendiéndose enormemente al descubrir la identidad de la prisionera por cuya vida abugó con renovado ímpetu. Gracias a la reputación del poeta las autoridades cedieron a permutar la sentencia condenándola al destierro en la ciudad de Tebas donde ella moriría los pocos días víctima de una fiebre sobre lo cual Byron diría con un tanto enantería declarando que la damisela había muerto de amor de amor bajándose en sus previas aventuras escribió las peregrinaciones de Schill Harrell en 1812 recibiendo únicamente buenas críticas y admiración por parte de los lectores y publicándose además una extensa alabanza al texto en la revista de Edimburgo que trató así de hacer olvidar la crítica anterior El protagonista del libro se identifica con el propio Lord Byron o eso dicen pues lo describe como un héroe cargado de sensaciones y emociones que intenta una huida hacia la redención de sus propias cuentas El primer beso Ausente El primer beso del amor Ah, perdón El primer beso del amor Ausente con tus ficciones de endebles romances aquellos harapos de falsedad tejidos por la locura danme el espíritu fugaz con su débil resplandor o el arrebato que habita en el primer beso de amor Sí poetas vuestros pechos son fantasías brillarán vuestros pechos con fantasías brillarán aquella pasión en la arboleda danzará con ardor y de la bendita inspiración vuestros sonetos fluirán pero podrán pero podrán alguna vez saborear el primer beso de amor si Apolo debe rehusar su asistencia o las nueve dispuestas están a tu servicio no las invoquéis decirle adiós a las musas y prueba el efecto del primer beso de amor los odio y odio vuestras frías composiciones aunque el prudente me condene y el intolerante lo repruebe yo abrazo las delicias que brotan del corazón cuyos latidos y alegrías son el primer beso de amor vuestros pastores y sus rebaños aquellos temas fantásticos tal vez puedan divertir pero nunca conmoverán Arcadia se despliega con un sueño de bello color pero cómo podría compararse con el primer beso de amor oh se sabe de afirmar que el hombre desde que surgió del linaje de Adán ha luchado contra la miseria algunas parcelas del cielo vibran en la tierra y el Edén surge con el primer beso de amor cuando los años hielen en la sangre cuando nuestros placeres pasen flotando durante años en las alas de una paloma el recuerdo más amado será siempre el último nuestro monumento más dulce el primer beso de amor ay qué lindo ay normal qué normal qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo a ver cómo es la lágrima cuando el amor cuando el amor o la amistad debieran el alma a la ternura y ésta debiera parecer sincera en los ojos podrán los labios engañar fingiendo una sonrisa seductora y falsa pero la prueba de emoción se muestra en una lágrima una sonrisa puede ser un artificio que el temor encarna con ella puede revestirse el odio que nos engaña más yo prefiero para mí un suspiro cuando los ojos expresión del alma se oscurecen por un momento con una lágrima el hombre surca el desconocido océano con el hálito del viento que lo arrastra entre olas bramadoras que se alzan se inclina y en las olas tempestuosas que terribles sobre su nave avanzan mira el abismo y en sus aguas turbias mezcla una lágrima en la carrera de la noble gloria el valiente capitán se afana por ganar con su muerte una corona en las batallas pero levanta al que postró en el suelo y sus heridas piadoso baña una por una en el sangriento campo con una lágrima y cuando vuelve henchido de ese orgullo que hace latir el pecho que avasalla cuando teñida en enemiga sangre cuelga su espada la recompensan todas sus fatigas al abrazar a su consorte amada al darle un beso en sus mejillas húmedas con una lágrima dulce mansión de mi niñez perdida donde la sinceridad y la amistad gozaba donde en medio del amor vi deslizarse las horas rápidas yo te dejé con un hondo sentimiento yo te dejé con un hondo sentimiento volví hacia ti mis últimas miradas y apenas puede percibir tus torres y apenas pude percibir tus torres detrás de una lágrima aunque no puedo repetir como antes mi juramento a mi maría adorada a la que fuera en otro tiempo el fuego del alma recuerdo los felices días en que aún infantes tanto me amaba cuando ella respondía mis promesas con una sencilla lágrima en otros brazos puede ser dichosa conserva el recuerdo de su edad pasada mi corazón respetará ese nombre que tanto amaba y así dije adiós a mi esperanza loca siempre con una lágrima cuando el imperio de la noche eterna reclame para siempre mi alma cuando mi cuerpo exánime repose bajo una lápida si por ventura os acercáis un día donde mi triste sepultura se haya humedeced apenas mis cenizas con una lágrima yo no ambiciono el mármol monumento que la vanidad levanta manto sintuoso con que el necio orgullo cubre su nada no darán sus emblemas a mi nombre el falso orgullo ni la gloria vana lo que yo quiero lo único que pido es una lágrima del libro horas de ocio de 1807 si la ching y gair sombra de los muertos no he oído vuestras voces alzándose sobre el repentino aliento del viento nocturno sin dudas el alma del héroe se regocija y en su propio valle sobre el viento cabalga alrededor de los nagar mientras se reúne la implacable niebla de los nagar mientras se reúne la implacable niebla el invierno en su frío carro reina las nubes la forma de mis padres allí rodean ellos habitan en la tempestad del oscuro los nagar los años han pasado los nagar desde que te abandoné los años pasarán hasta que vuelva a pisarte la naturaleza de flores y verde te ha privado y aún así eres más amado que los planicies de albión Inglaterra tus encantos son pálidos y domésticos para aquel que ha vagado más allá de las montañas o los ancatilados salvajes y majestuosos las ondas y terribles glorias del oscuro los nagar del libro horas de ocio parece que es un lugar si parece que es un lugar lo he buscado pero lo único que he encontrado es por ejemplo que hay una composición de Beethoven que se llama loj debe ser lago o nagar o algo así y bueno puse el enlace ahí para que se pueda escuchar pero no encontré donde está localizado ese sitio bueno pero le canta a una hermosa a una hermosa cualquiera muchacha querida aunque solo nos vimos una vez es un encuentro que nunca he de olvidar y aunque nunca nos volvamos a encontrar guardaré tu forma en mi recuerdo fiel es cierto que no puedo decir te quiero mas mis sentidos se empeñan en luchar contra mi esfuerzo es inútil intentar apartarte de mi pecho porque son mis pensamientos un fuego contenido en vano reprimo una oleada de suspiros si otro se escapa y choca con el eco del primero quizás esto no pueda llamarse amor pero nada podrá ser que olvide nuestro encuentro y aunque nunca rompimos el hilo del silencio nuestros ojos hablaron un idioma más dulce y más sincero pues la lengua se afana en lisogeras falsedades y cuenta cuentos que no sienten los labios culpables no imparten más que engaño y hacen que el corazón guarde silencio pero los ojos son intérpretes del alma rompen estas cadenas y rehúsan llevar máscara y así con frecuencia conversamos con miradas y todos los abrazos se cumplieron no nos reprobó ninguno de los espíritus que llevamos dentro sino al contrario el espíritu fue el motor de nuestro encuentro y aquí debo callar lo que los ojos dijeron aunque puedes imaginar parte de cuanto pienso pues como vuela hacia ti mi recuerdo quizás el tuyo hacia mí corre en secreto por mi parte te diré que por lo menos tu forma se me aparece día y noche habita mi fantasía si estoy despierto y al dormir me sonríe en fugaces sueños visión que encanta y hace volar las horas y me hace maldecir los rayos de la aurora por quebrar mis ensueños de delicia que convierten una noche en infinita porque oh cualquiera que sea mi sino esperen a mis pasos la pena o la alegría tentado por amores o rodeado de tormentas tu imagen para mí jamás sabrá lo que es olvido la amistad es el amor desprovisto de su sala no tiene no tiene que penar mi pecho ansioso porque mi juventud haya partido quedan días de placer que aún puede ser míos quedan el cariño y el amor que siguen vivos al recordar los años juveniles una memoria firme una verdad duradera consuelo celestial traen con ellas oídme brist y yendo al sitio donde mi corazón latió con su ilusión primera la amistad es el amor desprovisto de sus alas en pocos años aunque muy controvertidos qué momentos he vivido ahora medio oscurecidos por nubes de lágrimas ahora brillantes con rayos con rayos divinos cualesquiera que sea mi futuro y mi destino mi alma extasiada en el pasado a una sola idea se aferra con cariño amistad este pensamiento es sólo tuyo aquel pensamiento que vale toda la felicidad del mundo la amistad es el amor desprovisto de sus alas allá donde los tejos ondulan levemente sus ramas en la brisa casi inquieta ya hace una tumba desapercibida que nos cuenta una historia conocida a su alrededor vagan escolares inconscientes hasta que suena la campana sombría allá en la mansión donde el estudio aguarda más aquí es donde siempre que mis pasos se dirigen mis lágrimas silenciosas son prueba fehaciente de que la amistad es el amor desprovisto de sus alas oh amor ante tu altar resplandeciente ofrecí mis votos tempranos a ti entregué mi amor mis sueños mis esperanzas pero ahora están marchitos que tus alas son como el vientre y tu paso no deja otras huellas que los aguijones de los telos fuera fuera poder y lorio no quiero que atormentes mi hora que se acerca a menos ciertamente que sea sin tus alas lugar de mi juventud tu capitel lejano me recuerda todas las escenas de alegría mi pecho arde con el fuego de mi pasado y recupero en mi interior mi alma de muchacho tu pequeña almeda tu verde colina cada sendero tuyo me encanta todavía cada flor lanza al aire fragancias distintas otra vez como entonces en conversación animada todos los amigos queridos parecían decir la amistad es el amor desprovisto de sus alas milicus por qué razón lloras así contén este torrente de lágrimas que el afecto puede quedarse adormecido pero siempre recupera vigilia piensa piensa amigo mío cuando nos volvamos a encontrar qué dulce será nuestro abrazo tan largamente deseado de nuestro encuentro emana mi esperanza de un éxtasis total y mientras los corazones aún jóvenes se inflaman amorosos la ausencia amigo mío sólo puede contestar la amistad es el amor provisto de sus alas en uno y sólo uno fui engañado y acaso lamenté mi error no aliviado de lazos opresores dejé al miserable en su desprecio volví mis ojos a quienes conoció mi infancia de sentimientos cálidos y de corazones sinceros hermanados y afinados con las cuerdas de mi corazón y si aquellas cuerdas vitales se rompieran sólo para ellos y para nadie más despertaría en mi pecho la amistad el poder desprovisto de sus alas vosotros mis escogidos vuestras son mi vida mi alma mis recuerdos y mi esperanza nuestro valor asegura mi amor duradero un amor sin cadenas ni barreras deja que la adulación sirva a los reyes salida del terror y el fino engaño de dulces palabras y aspecto suave y bello ofuscados por la alegría y rodeados de cepos traicioneros nosotros nosotros amigos míos nunca podremos olvidar que la amistad es el amor desprovisto de sus alas sueños y quimeras inspiran al bardo que redobla su canción épica sean la verdad y la avistad compensa no se hicieron para mí premios y medallas si la fama laureada convive con la mentira yo la hechera que de volar no se cansa que canta mi corazón no canta mi fantasía joven y sencilla no es mi función el engaño quiero que mi canción sea ruda pero quiero que sea sincera que la amistad es el amor desprovisto de sus alas escrito en diciembre de 1806 cuando habla de la amistad en el verso en el segundo párrafo dice la amistad el poder desprovisto de sus alas viene hablando de que la amistad es el amor desprovisto de sus alas y ahí en ese verso dice la amistad coma el poder desprovisto de sus alas nos va alternando el poder del amor a Ana oh Ana atroces han sido los agravios que me has infligido poseído por la ira creí que podría redimirlos mas la mujer está hecha para mandar sobre nosotros y para engañarnos al mirarte a la cara a punto estuve de ser indulgente contigo me prometí que ni por un solo instante te respetaría y sin embargo pensé que un día de separación era casi una vida cuando nos encontramos me hice otra vez el propósito de ser desconfiado y tu sonrisa no tardó en convencerme de que estaba equivocado juré en un arrebato de joven indignación con ferviente desprecio desdeñarte para siempre jamás te vi mi enfado se convirtió en admiración y ahora todo mi deseo toda mi esperanza están en ganarte una vez más ante hermosuras sin par cual la tuya oh cuán vana es la contención y así humildemente a ti me dirijo pidiendo perdón para acabar de una vez tan inútil disensión sé falsa Ana querida cuando yo deje de adorarte escrito en 16 de enero de 1807 debe ser su mujer cuando tú y yo nos separamos cuando tú y yo nos separamos cuando en lágrimas y silencio nos separamos tú y yo a saber por cuántos años destrozados por el dolor palideció tu mejilla y tu beso fue más frío y en verdad que aquel momento presagió la tristeza de la hora el rocío de la mañana hundió su frío en mi frente y fue una premonición de lo que ahora sufro y siento tus promesas todas rotas ligera tu reputación y al oír mencionar tu nombre comparto con él la vergüenza te nombran en mi presencia y para mí es un tanido a muerto me asalta un escalofrío como pude quererte tanto no saben que yo te poseía quienes demasiado bien te conocían tanto me arrepentiré de ti tanto y tan profundamente que la palabra enmudece en secreto nos veíamos y en silencio me lamento de que tu corazón pudiera olvidar igual que tu alma supo engañar si después de tantos años nos volviéramos a encontrar como te iba yo a recibir con lágrimas y con silencio se enamoraba este era un problema durante la breve estancia en Turquía se propone Lord Byron sin éxito encontrar los restos de la ciudad de Troya un hallazgo que estaba destinado a Heinrich Schieleman tal empeño que no le impidió disfrutar de algunas aventuras amorosas inevitables pero sin continuidad regresa a Inglaterra en 1811 y en esa fecha se produce la muerte de su madre que le sume en una gran tristeza un año después en 1812 pronuncia un célebre discurso dirigido a la Cámara de los Lores a favor de las reivindicaciones laborales de los trabajadores de los telares de Nottingham en marzo de ese año se publican los dos primeros cantos de Schiele Harold Pilgrimach las ventas de sus obras fueron altísimas para la época con gran satisfacción por parte de su editor John Murray Byron formó parte de la segunda generación de poetas románticos más radicales en sus posiciones políticas revolucionarias y republicanas en aquel momento estaba en auge la poesía satírica consecuencia de la desilusión reinante esta podría considerarse como la línea que marca la diferencia entre una generación y otra la que se puede trazar entre la esperanza de nuevos ideales el héroe romántico de Byron está concebido de tal manera que todo muchacho desilusionado en sus esperanzas o toda muchacha disgustada en su amor podrían identificarse con él el romanticismo designa el movimiento espiritual que incluía no sólo la poesía y la filosofía sino también las artes figurativas y la música y que se desarrolló en Europa entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX pero fue mucho más que eso fue una nueva actitud ante la vida subjetiva y egocéntrica una nueva manera de observar el mundo más íntima y obsesiva lo que ellos mismos llamaban una constante y permanente irritabilidad del sentimiento no se trató de un movimiento homogéneo no puede sistematizarse pues adquirió los caracteres generales de cada una de las regiones en las que se manifestó el movimiento romántico liberó al pensamiento de la sobriedad deductiva del racionalismo cartesiano de los órdenes jerárquicos y de las categorías que cascan la revolución francesa fue una de las materializaciones más acabadas de este movimiento seguida por la reacción en cadena de las guerras napoleónicas que sacudieron la estructura europea en el periodo entre 1830 y 1848 en la base de la energía liberadora de aquellos años existía la convicción heredada de Rousseau de que la infelicidad y la injusticia del destino humano dependían de la pérdida de la gracia originaria en 1813 Bailion escribió La novia de Ávidos El infiel y El corsario otra novela fue publicada un año después en el 14 en su primer día en las librerías vendió 10.000 copias en 1815 se editan sus melodías hebreas hastiado del reconocimiento social y de tormentosos idilios como el de Lady Caroline Lam que era esposa de que más tarde sería ministro de la reina Victoria Lord Melbourne empezó una estrecha relación con su hermana recuerdan que su padre tenía una hija con su primera mujer bueno pues aquí va a establecer Lord Byron una estrecha relación con su hermana Augusta que en 1814 da a luz a una niña Medora Leite cuya paternidad algunos han querido atribuir a Byron queriendo tal vez encontrar estabilidad en su vida Byron decide contraer matrimonio en 1815 con Anne Isabella Milbank una mujer culta reservada y virtuosa muy diferente al poeta que despreciaba todo tipo de convencionalismo y con un temperamento que no casaba con la rigidez de su esposa el poeta no era nada convencional y Anne así de esta unión que resultó un desastre nació la única hija legítima de Byron Ada Augusta que pasaría la historia como una de las primeras si no la primera matemática investigadora y creadora de la computación Ada Byron King que luego de casada se va a conocer como Ada Lovelaz describe la primera máquina analítica de Charles Bagage considerándose hoy en día como la primera persona en escribir un lenguaje de programación informática así que la hija legítima de Lord Byron pues es la primera mujer que produce el lenguaje de programación informática bueno bueno pues si se casa en el año 15 en 1815 con Ana Isabel Minbank al año 16 con un añito de matrimonio deja a su esposa y se va Lord Byron de Inglaterra donde no va a regresar jamás su problema ¿cómo? ¿a dónde fue? ¿no sabéis? es que es muy viajero en la época también entonces sus problemas familiares y el exilio marcan un antes y un después en su carrera literaria el euro byroniano adquiere una mayor hondura y complejidad psicológica Inciel es un poema que ya habíamos hablado antes de su año de publicación es un poema escrito por Lord Byron y publicado en el 13 y el primero de una serie de poemas de temática oriental también es una de las primeras obras de ficción en tocar el tema del vampirismo tuvo un gran éxito cuando fue publicado consolidando la reputación literaria y comercial de Byron mientras se encontraba en Atenas en Grecia Byron conoció la costumbre turca de arrojar al mar a una mujer culpable de adulterio envuelta en un saco como habíamos visto antes el poema influyó en las primeras obras de Edgar Allan Poe y su primer gran poema Tamerlan imita en gran medida el estilo de Byron vamos a leer algunos fragmentos de ese texto de 1813 El infiel es como toda una temática así arabesca oriental se describen como escenas y que aborda esa cuestión de la infidelidad el infiel hermoso clima a estas dichosas islas cada estación sonríe cariñosa y vistas a lo lejos desde la altura de Colona alegran el corazón que esa visión aclama y aún a la soledad prestan encanto allí en suaves reflejos la faz del océano los matices de los picos retrata en los cristales de las risueñas aguas que acarician este den de las ondas orientales si a veces una brisa pasajera llega a agitar el azulado espejo o hace caer alguna flor del árbol que grata y lisonjera la ráfaga que esparce los olores porque la rosa allí bella sultana del ruiseñor que desde lo alto envía a su doncella reina de las flores mil cantos de amorosa melodía se sonroja y ufana al oír esos cánticos de amores ella la reina del pensil su rosa que lejos del invierno de occidente ni con la nieve su corola enfría ni al viento dobla su gallarda frente devuelve al cielo en su más grato aroma cuanto dulce le dio naturaleza y envía agradecida a los favores de ese ruiseñor firmamento olores suspiros perfumados y el más bello matiz de sus colores allí también hay estivales flores y asilos que el amor codiciaría y a manera de albergues de descanso grutas donde el pirata se estaciona desde el plácido asilo del remanso su oculta barca espía la pacífica proa pasajera cuando asoma el lucero vespertino y al son de su guitarra canta alegre el marino entonces deslizándose a la sombra que extiende lejos la escarpada orilla con silencioso remo se lanzan los nocturnos salteadores sobre la presa y tornan en gemidos las cántigas de amores cuán extraño que allí donde amorosa naturaleza quiso trazar una mansión digna de dioses uniendo cada gracia y cada encanto dentro de este ruisueño paraíso el hombre ansioso de desastres venga a tornarlo en desierto él con planta brutal huella las flores que ni un instante de labor le deben ni piden a sus manos el cultivo para adornar esta encantada tierra brotan cual si quisieran eximirlo de labor solo ruegan dulcemente que no las despedace extraño sí que donde todo es calma desencadene el alma fiera pasión que tumultuosa y ciega tan hermosa comarca la codicia y la rapiña entrega como si las legiones infernales asaltando a los ángeles triunfaran y libertados hijos del infierno se sentaran en tronos celestiales dueños del firmamento soberano tan suave la escena y tan maldito el destructor tirano solo quien se inclinó sobre un cadáver durante el primer día de la muerte primer oscuro día de la nada último de peligro y desventura antes que borren el despojo inerte la destrucción las líneas en que está todavía la hermasura solo quien pudo contemplar el sello suave y angelical la inmensa calma del rígido despojo pero bello las tiernas aunque inmóviles facciones la languidez de la mejilla plácida tales que solo por los tristes ojos de pupilas veladas que no brillan ni lloran ni seducen y por el frío inalterable ceño con que el último sueño parece hablar del corazón doliente como si fuera transmitirle ahora el destino que teme y mira absorto sí tan solo por esto algún instante quizás una hora entera engañadora dudara del poder de aquel tirano tan bella y apacible y adormida parece la expresión que por primera y última vez la muerte da la vida tal aparece esta ribera es Grecia mas no Grecia viviente tan frío sus encantos tan sellada de muerte su hermosura que al mirarla sentimos con profundo estupor que allí no hay alma su hermosura es aquella plácida inerte calma belleza que en el último suspiro no se va por entero pero que muestra aquel siniestro tinte aquella pavorosa florescencia que ha de seguirla hasta el sepulcro mismo de la expresión el último destello a lo dorado que el no ser circunda último adiós del sentimiento oído chispa de aquella llama hija quizás del cielo que todavía alumbra mas no inflama su amada arcilla ya insensible hielo madre mía un fragmento de el infiel quien es aquel que viene como un rayo sobre negro corcel suelta la brida despiertan alrededor en las cavernas los ecos desonantes cerraduras y uno a uno repiten el chasquido del látigo y los saltos del caballo la espuma que blanquee sus hijares parece haber salido de las espumas mismas de los mares aunque las ondas fatigadas duermen en profundo reposo no hay dentro del pecho del jinete y aunque estalle mañana la tormenta será oh joven infiel menos violenta que tu agradado corazón que tu agitado corazón quien eres no lo sé solo sé que odio tu raza mas puedo describir en tus perfiles algo que el tiempo acrece y nunca borra aunque joven y pálida esa frente descolorida muestra de innovable pasión la mano ardiente y aunque el suelo se inclina tu mirada siniestra mientras pasas veloz como un meteoro viene en ti se adivina uno de aquellos que evitar debiera la progenie de Otman o darle a muerte o darle muerte y avanza más y más en su carrera yo con mirada absorta lo seguía y aunque pasó como si acaso fuera demonio de la noche y desapareció como una sombra su aspecto y expresión en mí dejaron una memoria que tumbó mi pecho largo tiempo en mi oído de su negro corcel resonó el paso raudo y despavorido con la espuela le acosa y está cerca del profundo barranco que sobre el mar se avanza y le da sombra ya dando vuelta pasa con rápida carrera y al fin tras de las rocas desaparece libre ya de mi vista que siempre al fugitivo fue importuna mirada escrutadora y no hay estrella alguna sin demasiada luz para quien huye en tan extraña hora siguió el torturoso curso y un instante dirigió una mirada cual se hubiese de ser ya la postrera refrenó un punto el ímpetu furioso la sinuosa carrera y un momento se hirió sobre el estribo que buscan sus miradas sobre el bosque de olivo la luna brilla en la colina y tiemblan todavía las luces encumbradas de la mezquita a la distancia verse brillar alegremente las descargas de fusil cuyos ecos no se escuchan pero que muestran del creyente el celo ya el sol de ramazán bajó del cielo y ya la fiesta de bairama empieza punto con esta noche mas quien eres tu extranjero traje y seño airado mi que son ti que son para ti tales placeres que por ellos te pares o te fugas ese fue fragmento del infierno la mente que medita en las angustias de un crimen se parece al escorpión a quien circunda el fuego cuyo anillo inflamándose decrece cautivo entre las liamas y por dolores mil atormentado lo enloquece la ira y un solo alivio a su tormenta a su tormento mira el ponzoñoso dardo que guardaba para sus enemigos y que nunca dio en vano su veneno él da un instante de dolor y liberta para siempre de todos los dolores y al fin desesperado lo clava en su cabeza así mueren aquellos de alma oscura o viven a manera de escorpiones circundados de fuego tal se agita y tortura de su remordimiento opresa el alma a quien rechaza el mundo y a quien del cielo aleja su destino tinieblas en la altura la desesperación abajo de ellas fuego alrededor y por adentro muerte seguimos con el infiel fragmento poco alivio al pesar es que suceda la soledad al padecer el pecho vacío es un desierto que antes al menos el dolor llenaba y ahora una bruma con un peso que nadie viene a compartir la dicha la dicha misma en maldición se torna si no hay quien la divida cuando cuando el alma se encuentra así desconsolada y sola corre a buscar como solaz el odio es como el cadáver en sueño sentir pudiera el frígido gusano que en torno de él se arrastra y busca hambriento el festín que el sepulcro le dispone sin poderlo ahuyentar de horror transido o como si el pelícano que rasga con el pico su pecho y con su sangre los hambrientos polluelos alimenta sin deplorar la vida que le excede desgarrar su corazón hallara que está desierto de su prole el nido los más crueles dolores que atormentan el alma del malvado deleite son ante el vacío lúgubre el aire desierto de la mente y la inquietud del sentimiento oso ¿quién podría mirar un firmamento sin sol ni nube y aceptar la suerte de verlo siempre así? Mejor mil veces arrastrar el fragor de la tormenta que salir para siempre de sus olas a perecer en la desierta playa en medio del silencio y muerta calma fragmento que se pudre solitario sin que nadie lo vea mejor hundirse la encrespada ola que estar muriendo a pausas en la peña en la peña así en la peña en la peña pone peña como la montaña el peñuzco el infierno fría tienen la sangre los que nacieron en un clima frío su amor apenas si merece el nombre el mío era el torrente que de lava el etna encierra en su inflamado seno no con lengua versátil y parlera puedo hablar de bellezas adoradas y amorosas cadenas pero si el fuego que en las venas cunde si el rostro que se inflama y palidece si los labios que tiemblan sin quejarse si el corazón presto a estallar la mente presa de hondo delirio y el hecho audaz y el vengador acero todo lo que sentía y siento ahora quieren decir amor amor fue el mío harto lo prueban bien amargas huellas yo no podía es cierto dar suspiros e inútiles lamentos obtener o morir supe tan solo y muero habiendo poseído el triunfo y que suceda ahora lo que quiera ya disfruté la bendición del goce ¿maldiciré el destino que he buscado? no si no fuera por la triste idea de Leila asesinada aunque de todo despojado quede dadme el placer con el dolor y osado me lanzaré a vivir y amar de nuevo desconsolado estoy oh santa guía más no por mí que muero sino solo por ella que murió y ahora duerme debajo de la ola fugitiva si estuviera en tierra su sepulcro mi pobre canción mi pobre corazón y mi cabeza con ella partirían aquel angosto solitario lecho forma de vida y esplendor era ella que vista se grababa para siempre fue dondequiera que volví los ojos estrella matinal de mi memoria que bonito siempre moren ellas para Bayron si las iba dejando todas bueno pues Lord Bayron acompañado de su médico y secretario particular John William Polidori viaja a Suiza Ginebra donde en 1816 se instala en Villa Diodati con el lago alemán al fondo escribe el tercer canto de Childe Harold como decimos era una obra que la iba conforme a sus viajes iba escribiendo nuevos cantos y también escribe el poema narrativo El prisionero de Sillon sus vecinos eran Percy Shelley y Mary Godwin Shelley es un escritor también romántico muy conocido Shelley quienes se casarían en diciembre de ese año también estaba la hermanastra de la joven Claire Claymont que fue amante de Bayron como no y con quien procrearía a su hija alegra quien fallecería a los cinco años de edad durante estos días conocidos como el año sin verano a consecuencia de la erupción que un año antes había tenido el volcán Tambora en Indonesia pues Bayron idea una puerta con sus amigos para ver quien creaba el relato más terrorífico Polidori que era el secretario escribió El vampiro Mary Shelley dio vida al famosísimo Frankenstein o el moderno Prometeo y Bayron empezó un relato que no acabó entonces se generó abrió en ellos toda una temática vampírica que va a influir en la literatura y en el cine hasta nuestros días En otoño del año 1816 Bayron viaja a Italia y se establece en Venecia llevando una vida de excesos que no era probada para nada por sus amigos y también sin embargo es una época muy fructífera en estos años se publica en el canto 3 y 4 de Chai Harold es incluido por el posto de Goet y publica en 1817 Manfred o Manfredo al año siguiente aparece Beppo y es entonces cuando comienza a escribir el Don Juan dando la etapa dando lugar a la etapa más brillante de su producción literaria Bayron era el poeta del presente después estuvo a punto de ir a combatir por la independencia de Venezuela movido por su admiración hacia la figura de Simón Bolívar Manfred o Manfredo es un poema gótico y drama metafísico como el propio autor lo definiría y que posibilitó que trabara contacto con el poeta alemán Johann Wolfgang von Goet que también hemos visto en Poesía más Poesía y es uno de los grandes poetas de la historia es considerado Manfredo como un drama de armario escrito entre 1816 y 17 y que es eso de un drama de armario bueno pues en italiano se le llama texto teatral y tal lectura es una obra que no está destinada a hacer escenificada sino leída en voz alta por un solo lector o a veces por un pequeño grupo los diálogos filosóficos de escritores griegos y romanos antiguos como Platón fueron escritos en forma de conversaciones entre personajes y por tanto son similares a este drama de armario Lord Byron y Percy Shelley así como otras figuras se dedicaron mucho tiempo a este tipo de dramas de obras literales Manfred contiene elementos sobrenaturales en consonancia con la popularidad de las historias de fantasmas de la Inglaterra de ese tiempo es un ejemplo típico de ficción gótica las referencias sobrenaturales se ponen de manifiesto a lo largo del poema Manfred se refiere a un personaje principal torturado por su propio sentimiento de culpabilidad por un delito que no puede mencionar y que algunos críticos consideran a Manfred otra vez como el propio Lord Byron todo el tiempo diciendo este es Lord Byron Manfred se adapta musicalmente por Schumann en el año 1852 en una composición titulada Manfred poema dramático con música en tres partes y más tarde por Tchaikovsky en su sinfonía Manfred que yo les he puesto un enlace también para que lo puedan escuchar es muy lindo Nietzsche quedó impresionado por la representación que se hacía en el poema de un ser sobrehumano y empezó a escribir una partitura para piano basada en él llamada Meditación Manfred la que denominan su gran obra es Don Juan un poema de 17 cantos escrito en octava rima fue uno de los más importantes poemas largos publicados en Inglaterra desde el paraíso perdido de John Milton Don Juan incluye elementos satíricos polémicos y profundas reflexiones filosóficas e influye a nivel social político literario e ideológico su recepción fue controvertida ya que fue acusado de inmodalidad el poema al igual que las peregrinaciones de Schilde Harald se caracteriza por la carismática personalidad del narrador que aún al texto y a menuda recurre a digresiones Don Juan sirvió de inspiración para los autores victorianos y quedó inacabado debido a la prematura muerte de Lorbaer y vamos ya encaminando en este final de este poeta pero todavía no termina porque este hombre es muy apasionado en el año 1818 conoce a Teresa Giccioli una joven de familia aristocrática que acaba de casarse con un hombre sexagenario que es un conde Giccioli inicia en una relación amorosa dice que quizás es la más profunda que pudo tener Lorbaer en su vida y en el año 1819 junto a esa pequeña hija que había tenido alegra nacida nacida de su relación con Claire Clement sigue a Teresa a Ravena donde colaboró con la revuelta de los carbonarios contra la dominación austriaca al año siguiente también siguiendo a Teresa cuya familia había sido desterrada por el papa fue a Pisa en el año 22 recibe la noticia de que su nenita alegra de 5 años que había dejado en un convento internada mientras él hacía su viaje y tal pues que se había muerto la nena en ese mismo año 1922 funde la revista The Liberal con los poetas Percy Schiele y Leight Hunt pero Schiele va a morir en un naufragio dice que era un experto navegante en lagos pero que no eran experto navegante en el mar y se había internado con su barquito en el mar y murió Schiele y parece que también tenía una pelea Lord Byron con ese otro socio con Hunt y por tanto bueno se deshizo este proyecto de revista solo publicando tres ejemplos en ese año cambia su residencia a Génova y publica Visión del juicio donde imita a Quevedo escribe el drama Werner y continúa con Don Juan discutió literariamente con el poeta Robert Schiele que había atacado su Don Juan en el prefacio de su libro Una visión del juicio final en su respuesta mostró su habilidad como satírico componiendo un devastador ataque en el estilo de Una visión del juicio final al elogio que Schiele escribió a la muerte de Jorge III en el año 23 Bayron zarpa rumbo a Grecia para unirse a los insurgentes griegos que luchaban contra la dominación otomana poniendo dinero propio para la defensa de la plaza de Michonleongi un pequeño puerto en el Golfo de Patras aquí escribió su última composición que se titula Al cumplir mis 36 años Al cumplir mis 36 años Calma corazón ten calma ¿A qué lates si no abates ya ni alegras a otra alma? ¿A qué lates? Mi vida verde parral dio ya su fruto y su flor amarillea otoñal sin amor mas no pongamos más seño no pensemos no pensemos démonos al alto empeño que tenemos mira armas banderas campo de batalla y la victoria y Grecia ¿no vale un lampo de esta gloria? despierta a élade no toques ya élade despierta está despierta está invócate a ti no invoques más allá viejo volcán enfriado es mi llama al firmamento alza su ardor apagado ah momento temor y esperanza mueren dolor y placer huyeron no me curan ni me hieren no son fueron ¿a qué vivir? correr suerte si la juventud tu sien ya no adorna he aquí tu muerte y está bien tras tanta palabra dicha el silencio es lo mejor en el silencio no hay dicha y hay valor lo que tantos han hallado buscar ahora para ti una tumba de soldado y él aquí todo cansa todo pasa una mirada hacia atrás y marchémonos a casa ahí hay paz Lord Byron muere a causa de unas fiebres tres meses después de escribir la carta que contenía estos versos que está fechada en Missolonghi el 19 de enero de 1824 su cadáver fue trasladado a Inglaterra pero la erictocracia y la alta burguesía no acuden a los funerales y el deán de Westminster rehusó que se enterrara en la abadía como pidió el editor John Murray finalmente Lord Byron es enterrado junto a sus antepasados en Newstead Byron a pesar de morir joven dejó una ingente obra 274 poemas líricos 7 sátiras 9 cuentos en verso 4 tragedias 4 poemas dramáticos y 2 poemas narrativos no hay que olvidar mencionar su ingente epistolario de enorme valor documental que abarca desde su infancia hasta su muerte y nos ayuda a desvelar su personalidad desde el punto de vista literario son quizás las mejores cartas escritas en lengua inglesa ya en vida contó Lord Byron con la admiración y el aprecio de grandes autores como Goet Lamartine o Kotoki pero también dejó profunda huella en otras figuras de generaciones posteriores como Edgar Alain Poe Lermontón Purkin Victor Hugo Dumas siempre apoyó a pobres y desheredados marginados o oprimidos lo que no constituye una imagen romántica sino que lo va a demostrar a lo largo de su existencia junto con Shelley y Keats forma la cúspide de la poesía romántica inglesa fueron rebeldes contra la sociedad de la época sintieron la atracción del sur y del mundo clásico y medieval lucharon por los ideales revolucionarios y tuvieron los tres una muerte prematura en el año 1924 al cumplirse el centenario de su muerte su tumba fue profanada y traigo un pequeño epígrafe de uno de sus poemas que dice la muerte la muerte es lo que el bravo desafía lo que el débil soporta lo que solo invoca el infeliz sin esperanza y bueno le invitamos en la página web va a haber algunos poemas más de Lord Byron para que lo disfruten pero esta ha sido la presentación de Tan Aventurero muy bien ¿a qué edad murió? ¿por qué dice murió? 36 años como el poema al cumplir 36 super joven vida que intensidad ya todo ahí estoy leyendo otro el Childe Harrell ese ese libro y claro hablaba de su pasaje por Cádiz por ejemplo y es muy interesante lo que dice bueno primero de las mujeres españolas que dice que son y luego en Childe Harrell esa estereotita que son cantos que va a ir conforme su viaje va a ir ampliando y también habla de los toros de cómo los jóvenes y la gente del pueblo va a los toros y traza ahí también una imagen del toro cuando sale a la plaza que me recordó a Estuchenko en ese otro poema que Estuchenko escribía pues esa conexión también de ese autor o ese poeta extranjero que ve ese espectáculo bárbaro y cómo lo captan ahí me encantó también y para conocer todos esos el Don Juan el Manfred que puse ahí que bueno que ha inspirado a Schumann a Tchaikovsky a Benich y bueno muy lindo y bueno hay un montón de cuadros de artistas dedicados a de pintores grandes que han pintado a los Bayron hay esculturas es decir que es un personaje histórico cuánto hizo parecería que ya era un anciano pero 36 bueno si llegara a vivir lo querían poner de no sé de rey de Grecia como estaba colaborando en la revolución y tal tiene un cuadro que está ahí con el rodeado del ejército y querían que fuera el rey de Grecia que bueno así que nos ha hecho soñar los Bayron que le abrió puertas su escritura tanto a él como a todos los los posteriores tapando bueno así que María Shelly es la que escribió este el Frankenstein en ese encuentro con Poe todos los cuentos de terror se inicia como esa rama de la literatura exacto exacto sí Clemos tiene hambre bueno seguimos la próxima semana tiene todo esto que le hemos compartido hoy lo tiene en la página web poesiamaspoesia.com les invitamos a suscribiros y a compartirla en vuestras redes si somos más podemos ser mejores y más lectores en el mundo que yo creo que viene bien como que crees que viene bien sin creencias es así viene bien y punto y punto y punto y punto chau chau Gracias por ver el video.